¡Todos somos Nora! ¡Todos somos Nora! Hola, buenos días. Yo soy Maka, de la Asamblea Socioambiental del Agua de Guaymallén. Bueno, hoy día nos encontramos acá concentrados porque supuestamente era la audiencia contra la compañera Nora Moyano, que está judicializada y procesada desde diciembre de 2019, cuando todo el pueblo de Mendoza salió a defender nuestra ley madre, la 7722, y ya como en febrero también nos suspendieron la audiencia y hoy hace 20 minutos acaban de volverla a suspender. Así que bueno, nos encontramos acá varias organizaciones sociales, ambientales y asambleas defendiendo la criminalización de la protesta, básicamente, que es bueno, como está avanzando el gobierno tanto nacional como provincial en todos los aspectos. Así que bueno, estamos acá tratando de defender, aparte de la compañera, los bienes comunes, si bien vemos que lo que está pasando también en Jujuy es un modelo de lo que va a pasar más adelante en nuestra Argentina después de las elecciones. Así que estamos acá unidos, vamos a seguir saliendo a la calle, que es lo que no quiere el gobierno, básicamente. Hola, mi nombre es Ariadna Camila, yo soy de ZUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. Sí, la verdad que acá somos un montón de organizaciones, también algunos partidos los que se encuentran acá presentes, en apoyo a la compañera Nora Moyano, que como bien decíamos es una defensora de los derechos humanos y ambiental histórica acá de Mendoza, criminalizada por esta justicia que lejos de defender a los defensores ambientales, como así los acuerdos internacionales lo imponen, como el acuerdo internacional de Escazú, lejos de protegerlos, los criminalizan. Así que acá estamos, les militantes ambientales y mendocinos, acá mendocinas, vecines que han venido a acompañar a la compañera Nora y vamos a seguir acá unidos y en lucha, porque eso es lo que necesita en este momento nuestro pueblo y nuestro país para salir adelante ante el modelo extractivista que se está proponiendo en nuestras tierras. Así que acá vamos a estar defendiendo. ¡Gracias!